Padre Pío, tú viviste en el siglo del orgullo y fuiste humilde. Padre Pío, tú pasaste entre nosotros en la época de las riquezas soñadas, jugadas y adoradas, y permaneciste pobre. Padre Pío, junto a ti ninguno oía la voz y tú hablabas con Dios. Cerca de ti ninguno veía la luz y tú veías a Dios. Padre Pío, mientras nosotros corríamos afanosos, tú te quedabas de rodillas y veías el amor de Dios clavado en un madero, herido en las manos, en los pies y en el corazón para siempre. Padre Pío, ayúdanos a llorar delante de la cruz. Ayúdanos a creer delante del amor. Ayúdanos a sentir la misa como el sacrificio de Dios. Ayúdanos a buscar el perdón como abrazo de paz. Ayúdanos a ser cristianos con las heridas que derraman sangre de caridad fiel y silenciosa, como las heridas de Dios. Amén.